Si estabas buscando un sistema de trading que te permita generar entre un 7% a un 10% de rentabilidad al mes de manera totalmente automática, este es el video que estabas buscando. En este video quiero presentarte una inteligencia artificial que opera basándose en las redes neuronales para poder realizar trading y de esta manera generar una rentabilidad promedio que va entre un 7% a un 10% al mes de manera totalmente automática. Te estaré mostrando con datos reales porque no hay nada más seguro que los datos reales de una cuenta auditada que ya tiene más de 6 meses funcionando con este sistema y que hasta el día de hoy ha generado más de 20 mil dólares de ganancia. También te estaré mostrando cómo tú puedes conectarte a mi cuenta personal, a mi cuenta real para que tú puedas realizar el seguimiento día tras día de las ganancias que se está generando de manera segura utilizando este sistema. Así que si te gustaría realizar trading con inteligencia artificial de una manera bastante pero bastante segura, te invito a quedarte hasta el final de este video. Bien amigos, como pueden ver me encuentro dentro de MQL5. MQL5 para aquellas personas que no saben qué es MQL5 es la plataforma oficial de trading que por cierto dueños de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 que nos permiten enlazarnos a los diversos mercados financieros para que nosotros podamos realizar la actividad de trading en cualquier mercado financiero. Básicamente lo único que nosotros tenemos que hacer es conectarnos a un broker regulado, invertir nuestro dinero en el broker y de esta manera mediante nuestro teléfono celular vamos a poder invertir comprando o vendiendo un activo financiero en cualquier mercado financiero. Por cierto, toda la información lo van a tener en la descripción de este video para que todos ustedes puedan tener tanto el número de contacto personal si ustedes desean más información de manera más detallada. Y también les invito a que se unan al canal en Telegram para que de esta manera puedan recibir día tras día los resultados que yo estaré compartiendo por ese medio. Recuerden, todos los links lo podrán encontrar en la descripción de este video o directamente en la página web. También les invito a seguirme en las distintas redes sociales como Instagram y TikTok donde diariamente estaré compartiendo los resultados diarios que se obtiene utilizando esta inteligencia artificial. Bien, una vez comentado todo eso, ahora sí quiero compartir con ustedes este increíble sistema que nos puede permitir generar una rentabilidad bastante interesante de una manera bastante pero bastante segura. Por ese motivo, primero vamos a comenzar con la cuenta auditada. Como pueden ver, esta es una de las tantas cuentas auditadas con la cual cuenta la inteligencia artificial, que por cierto lleva el nombre de Blackbox. Actualmente, la inteligencia artificial está realizando sus operaciones en el broker llamado FX Winning y como pueden ver, esta es una cuenta real, es una cuenta live. Por cierto, la inteligencia artificial necesariamente tiene que realizar sus operaciones en el broker llamado FX Winning Live porque este broker nos brinda las mejores condiciones para poder realizar trading de alta frecuencia. Ya que este es el estilo de trading que realiza la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial realiza operaciones que solamente duran segundos. Pueden durar 5 segundos, 6 segundos, como máximo unos 10 segundos y todos ustedes lo podrán ver en vivo si se conectan a la cuenta que les estaré mostrando más adelante. Vamos a ver todas las características que nos brinda esta cuenta auditada. Como pueden ver, esta cuenta lleva exactamente 28 semanas desde su creación. Eso quiere decir que lleva aproximadamente entre unos 7 a 8 meses operando esta cuenta con un capital 100% real. Vamos a ver cuánto ha sido la inversión en esta cuenta. Como pueden ver, en esta cuenta se realizó un depósito inicial de $1,000 dólares. Adicional a este depósito, se le realizó un depósito de $52,500 dólares. O sea, quiere decir que en el transcurso de todos estos meses, el cliente o dueño de esta cuenta depositó $52,000 dólares adicionales. Pero su depósito inicial tan solo fue de $1,000 dólares. Me imagino que primero comenzó probando el sistema y como vio que le funcionaba a la perfección, obviamente que se animó a invertir mucho más dinero porque es obviamente muy rentable. Actualmente, esta cuenta ha generado un beneficio o una ganancia de $20,000 dólares. Como pueden ver, esta es la ganancia que ha obtenido el dueño de esta cuenta, $20,973 dólares. Y actualmente ha podido retirar prácticamente todas las ganancias que ha obtenido en esta cuenta. Ya que el dueño de esta cuenta, a lo largo de todos estos últimos meses, ha podido retirar más de $22,336 dólares. Por lo tanto, nos brinda la seguridad de este increíble sistema. Actualmente, esta cuenta tiene un capital de $52,259 dólares. Que de hecho, todos estos datos lo estaremos mostrando más adelante directamente en la aplicación de MetaTrader 4. Para que vean que todos estos datos son 100% reales y que no hay nada escondido detrás. Ahora, vamos a hablar del riesgo máximo el cual ha corrido este sistema o básicamente la inteligencia artificial. Ahora, quiero que presten especial atención a esta sección que podrán encontrar en la cuenta auditada. Que básicamente hace referencia al riesgo que ha corrido esta cuenta a lo largo de todos estos meses que lleva operando. Aquí encontramos la sección de reducción máxima que hace referencia al riesgo máximo que ha corrido esta cuenta. Y como pueden ver, el riesgo máximo que se ha obtenido en esta cuenta a lo largo de todos los meses tan solo ha sido de un 0.6%. Realmente increíble. No vas a poder encontrar ningún otro sistema por ahí afuera que te permita operar de una manera tan segura como actualmente está operando este sistema de trading. Ya que este sistema únicamente ha obtenido un riesgo máximo de un 0.6% a lo largo de todos los meses que lleva operando. ¿Y esto por qué? Porque la inteligencia artificial realiza trading de alta frecuencia y sus operaciones las abre y las cierra en segundos. La inteligencia artificial nunca te va a dejar operaciones abiertas con un flotante abierto. Todas las operaciones se abren y cierran de manera muy rápida e instantánea. Y esto realmente reduce el riesgo de una manera muy pero muy alta. Y aquí lo podemos comprobar directamente en esta cuenta. Ahora, en la parte inferior también vamos a poder visualizar otro tipo de estadísticas a modo de gráfico. Como en este caso puede ser el incremento del capital. Desde el momento que se realizó el primer depósito en esta cuenta. Esta cuenta no ha parado de crecer y ya lleva más de un 100% de crecimiento. Ojo a esto. Desde el momento que se realizó la primera inversión. En la parte inferior también podemos ver el balance de esta cuenta. Como también los depósitos y retiros que ha realizado el dueño de esta cuenta. Básicamente aquí encontramos la línea de color rojo. Que significan los retiros. Y la línea de color verde que también representan a los depósitos. Y la línea de color azul básicamente representa el crecimiento de la cuenta. Como pueden ver es una tendencia totalmente alcista. En la parte inferior también podemos ver la equidad. Básicamente la equidad hace referencia al saldo total que tiene esta cuenta. Si retiras obviamente la equidad baja. Y si tú incrementas tu capital obviamente que la equidad va subiendo. Y si hay flotantes aquí también lo vamos a poder visualizar. Pero como pueden ver básicamente el flotante es inexistente. Porque como les menciono la inteligencia artificial realiza sus operaciones básicamente en segundos. Así de rápido. Ahora también quiero mostrarles mi cuenta personal auditada. A la cual todos ustedes también van a poder acceder. De hecho esta cuenta auditada recién acaba de iniciar hace una semana. Usando la inteligencia artificial. Fíjense esta cuenta está a mi nombre. Y también estamos operándolo en el broker llamado FX Winning Live. Aquí podemos ver las mismas estadísticas que hemos visto anteriormente. Con la diferencia obviamente de que en esta cuenta se ha realizado una inversión mucho menor. En esta cuenta se realizó un depósito inicial de tan solo 500 dólares. De los cuales hemos depositado un adicional de 800 dólares. De hecho hemos depositado 800 dólares en el transcurso de esta semana. Y hemos retirado 575 dólares. Sobre todo para verificar la eficiencia y la rapidez de los retiros dentro de este broker. Actualmente en todo el tiempo que lleva operando la inteligencia artificial en esta cuenta. Lleva un beneficio de 72 dólares. Como pueden ver todos ustedes. Y actualmente tenemos un capital de 825 dólares. Con el cual estamos operando en esta cuenta. Ahora vamos a ver el riesgo que ha corrido esta cuenta. Y es una cuenta pequeña. A diferencia de los 56 mil dólares. Con los cuales cuenta la cuenta anterior que les he mostrado. Bien como pueden ver en esta sección tenemos el porcentaje de riesgo. Que en este caso ha sido de un 0.3%. Obviamente esta cuenta lleva tan solo una semana desde que hemos comenzado a operar. Y realmente el riesgo ha sido muy bajo. Ha sido prácticamente inexistente. Ahora vamos a dirigirnos a la parte inferior al gráfico. Aquí tenemos el incremento del capital. Que actualmente lleva generando un 14%. Obviamente desde su primer depósito. Y en la parte inferior básicamente tenemos los mismos datos. O las mismas estadísticas. Como el incremento de el porcentaje de rentabilidad. El balance total. Tanto los depósitos como los retiros. Como pueden ver. La equidad que básicamente no hay flotante. Y como pueden ver básicamente la inteligencia artificial opera de una manera increíble en este tipo de cuentas. Yo personalmente he tenido la oportunidad de visualizar cuentas que tienen millones y millones de dólares operando bajo ese sistema. Y realmente he visto una eficiencia y transparencia muy alta en este sistema. Ya que instituciones financieras que invierten millones y millones de dólares tienen su cuenta trabajando con esta inteligencia artificial. Es totalmente real. Y ahora sí te lo voy a mostrar directamente en el teléfono celular. Sobre todo para que tú también aprendas cómo puedes seguir una de mis cuentas personales totalmente en vivo. Y veas diariamente las ganancias que se va obteniendo utilizando la inteligencia artificial. Bien amigos como pueden ver estamos dentro de mi teléfono celular y ahora les voy a mostrar paso a paso y a detalle. Qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder conectarse a una de mis cuentas personales. Y de esta manera puedan visualizar cuánto genera la inteligencia artificial de lunes a viernes. Porque este sistema trabaja obviamente cuando el mercado forex está abierto. Por lo tanto qué es lo que tienen que hacer en primer lugar. Van a dirigirse a la tienda de aplicaciones de su teléfono celular. Ya sea ustedes utilicen Android o iOS. En mi caso yo estoy utilizando un teléfono Android. Por ese motivo voy a dirigirme a la Play Store. Una vez dentro de la Play Store lo que vamos a hacer es buscar la aplicación llamada MetaTrader 5. No se olviden MetaTrader 5. Una vez que ustedes identifican la aplicación simplemente lo que tienen que hacer es descargarla e instalarla en su teléfono celular. Yo en este caso ya tengo descargada e instalada la aplicación. Simplemente vamos a darle al botón de abrir. Una vez que ingreses por primera vez a esta aplicación automáticamente MetaTrader 5 te va a aperturar una cuenta demo. Ok, eso no interesa tanto. Lo que interesa es conectarnos a la cuenta real. Por ese motivo vamos a dirigirnos a la pestaña superior izquierda donde tenemos el botón de opciones. Le vamos a dar un clic y luego vamos a darle al botón que dice comenzar a trabajar. Vamos a darle un clic a comenzar a trabajar y por último le vamos a dar un clic al botón del más. Ok, para de esta manera poder conectarnos a una cuenta. Dentro de esta sección lo que ustedes tienen que colocar en la parte donde dice buscar broker. Obviamente es el nombre del broker que nosotros estamos utilizando que en este caso es FX Winning Limits. Vamos a seleccionar este broker. Perfecto, ahora el siguiente paso va a ser colocar el login en esta sección y la contraseña en esta otra sección. ¿Cuál es el login? En este caso mi login, yo me lo sé de memoria porque soy el dueño de esta cuenta. 10-19-19. Y la contraseña es la siguiente. De hecho todos estos datos los podrán encontrar en la descripción de este video o en la página web de la Academia Diamond Traders. Por lo tanto la contraseña es Diamond Traders 7. Perfecto, una vez colocada la contraseña ya para poder finalizar le vamos a dar al botón de login. Y si tú colocaste los datos correctamente deberías conectarte a la cuenta sin ningún tipo de problemas. Así que vamos a darle al login. Perfecto, acabamos de conectarnos a mi cuenta que es una cuenta 100% real en el broker FX Winning que tiene actualmente un capital de 825 dólares. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para que puedan visualizar todas las operaciones? Si tienen suerte en la pestaña de trading van a poder visualizar las operaciones que como les he mencionado duran tan solo unos segundos. En esta sección podemos ver el balance. Actualmente tiene un balance de 825 dólares y ninguna operación abierta ya que como les había mencionado la inteligencia artificial realiza sus operaciones tan solo en unos cuantos segundos. Duran unos 6-7 segundos y aproximadamente lo realiza en el horario de 6 a 8 de la mañana. Si es que tienen suerte lo van a poder ver y si no van a poder ver directamente las ganancias que lo vamos a poder encontrar en esta sección. Si vamos a la pestaña del historial que representa ese botón vamos a ingresar y como pueden ver aquí podemos ver todas las estadísticas. Aquí podemos ver las estadísticas del día de hoy. De hecho vamos a ver las estadísticas que se obtuvo el día 11 que en este caso es el día de hoy. Le voy a dar a listo y como pueden ver el día de hoy generó 6 dólares con 72 y estas son todas las operaciones que realizó la inteligencia artificial de manera totalmente automática. Estas operaciones fueron muy pero muy rápido y me generaron una ganancia de 6 dólares con 72. De la misma manera todos ustedes van a poder visualizar las ganancias que se ha obtenido el día de hoy, tanto la última semana como el último mes, los últimos 3 meses y básicamente todas las estadísticas que ustedes deseen. Yo personalmente he creado esta cuenta real y no voy a retirar el capital por lo menos en unos 6 o 7 meses. Quiero que todos ustedes visualicen cuál va a ser el potencial de esta cuenta, hasta cuánto va a ser el capital que va a llegar a crecer. También estaré invirtiéndole más capital eventualmente a esta cuenta, así que todo esto lo podrán seguir totalmente en vivo a todos ustedes. Tanto los depósitos, los retiros y las ganancias que pueda realizar la inteligencia artificial. Bien amigos, ahora es el turno de la cuenta que tiene un capital de 52.259 dólares. Vamos a visualizar que esta es una cuenta totalmente real que está en nombre de una persona. Obviamente, como pueden ver todos ustedes, es una cuenta 100% real y no tiene ninguna operación abierta, ya que la inteligencia artificial nunca pero nunca te va a dejar operaciones abiertas. Vamos a dirigirnos a la pestaña de Historial para poder ver la increíble rentabilidad que tiene esta cuenta. De hecho, esta es la cuenta auditada que les he presentado al inicio de este video, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, como pueden ver, el día de hoy en esta cuenta se ha generado más de 400 dólares, exactamente 418 dólares de ganancias. Y estas son todas las operaciones que ha realizado la inteligencia artificial. Son exactamente las mismas operaciones que ha realizado en la cuenta que tiene un capital de 800 dólares. Únicamente la diferencia es que esta cuenta tiene un capital muchísimo más alto y por consecuencia genera ganancias mucho más altas. De hecho, la dueña de esta cuenta el día de hoy, fíjense que ha retirado más de 4 mil dólares en ganancias y eso realmente nos muestra la eficiencia de este broker. Ahora, vamos a ir un poco más allá y vamos a visualizar otro tipo de resultados en otra temporalidad. Para poder ver la temporalidad, lo vemos en la parte superior. En esta sección podemos ver la temporalidad de una semana. Por ejemplo, durante la última semana, esta cuenta ha generado un beneficio de 2,353 dólares totalmente en automático. Obviamente, la clienta ha retirado 4 mil dólares de ganancias y aquí están todas las operaciones que se han realizado durante toda esta semana. Fíjense, la gran mayoría de operaciones son positivas. Obviamente, porque la inteligencia artificial abre y cierra operaciones de manera instantánea. Y muy pocas realmente son las perdedoras. Ahora sí, vamos a ir un poco más allá y vamos a ver las ganancias que ha tenido esta cuenta el último mes. Vamos a ingresar aquí y como pueden ver, esta cuenta el último mes ha generado 7,780 dólares de ganancia. Realmente ha sido una ganancia bastante, pero bastante interesante. Y en la parte inferior podemos ver todas las operaciones que ha realizado la inteligencia artificial durante el último mes. Y ahora sí, vamos a ver las estadísticas de los tres últimos meses. Fíjense, en los tres últimos meses, esta inteligencia artificial ha generado una ganancia de más de 20,388 dólares. Y la clienta ha retirado más de 21,743 dólares. Prácticamente ha retirado todas las ganancias que ha obtenido en esta cuenta, lo cual está muy, pero muy interesante. Ahora, para poder finalizar, vamos a ver las estadísticas desde el momento que se creó esta cuenta. Excelente, como puedes ver, aquí podemos visualizar todos los depósitos que ha realizado la clienta en esta cuenta. Fíjense que aquí tenemos el primer depósito que realizó fue de 600 dólares, luego otro depósito de 700, 700, 800, 800, 800, 800, 800, 900, 1,000 dólares más, 1,200 dólares más, 1,300, 1,300, 1,400, 1,700. Y así sucesivamente aquí podemos visualizar todos los depósitos que se realizaron en esta cuenta. Y el último depósito fue de 14,896 dólares. Este es el historial de todos los depósitos que se realizó en esta cuenta. Y obviamente, si queremos ver los retiros, también lo podemos ver. Aquí podemos ver todos los retiros que ha realizado este cliente. Primero realizó un retiro de 100 dólares, 300 dólares, 500, 600, 700, 700, 800, 4,000 dólares y también en algún punto ha retirado más de 15,000 dólares. Realmente, estos resultados sumados al riesgo máximo que ha sido de un 0.6% de todo el capital es algo muy pero muy increíble que no vamos a poder encontrar en ningún otro sistema. Realmente, este es un sistema muy pero muy eficiente que nos brinda una rentabilidad real y sobre todo a un muy pero muy bajo riesgo. Así que chicos, eso sería todo por este video. Si ustedes quieren más resultados, les invito a seguirme en TikTok porque aquí estaré compartiendo los resultados que se obtiene con la inteligencia artificial todos los días. También lo estaré compartiendo en nuestro canal privado en Telegram que de hecho lo tienen en la descripción del video. Te recomiendo que ingreses al canal de Telegram porque estaré compartiendo información de muy alto valor. Y de la misma manera, si deseas más información de manera más personalizada, puedes contactarme directamente a mi WhatsApp que también lo tienes en la descripción del video. Y si has tomado la decisión de operar con la inteligencia artificial, recuerda que puedes adquirirla directamente desde la página web de la Academia Diamond Traders. En la parte inferior podrás encontrar un link el cual te podrá permitir comprarlo usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard. De hecho, aquí también tienen todas las estadísticas que les he mostrado en este video, como también los datos de la cuenta Investor para que puedan conectarse directamente a MetaTrader 5. El costo de la inteligencia artificial actualmente está en promoción. La inteligencia artificial aproximadamente tiene un valor de $299 dólares, pero tú la vas a poder adquirir por $99 dólares y recuerda que es un único pago de por vida. Si deseas hacerlo, simplemente tienes que darle aquí al botón que dice Quiero unirme ahora. Una vez dentro de esta nueva página, lo único que tienes que hacer es rellenar tus datos, tu nombre, tu correo electrónico al cual va a llegarte el acceso, donde obviamente se te va a enseñar cómo crearte y verificar tu cuenta en el broker. También te estaremos enseñando cómo conectar tu cuenta a la inteligencia artificial y también tendrás un bono adicional que consta en un canal de señales donde una inteligencia artificial está enviando alertas de trading, el cual tú también vas a poder copiar y pegar y de esta manera generar ganancias. Y lo único que tienes que hacer para poder inscribirte y adquirir el acceso a la inteligencia artificial va a ser inscribirte usando cualquier tarjeta de débito o crédito. También lo puedes hacer con dos tarjetas. También lo puedes hacer mediante pago en efectivo como transferencia bancaria, OXXO, pago en efectivo y bueno, multitud de formas en la cual tú vas a poder inscribirte utilizando pago efectivo. Y por último tenemos la opción de PayPal. Simplemente colocas tus datos en la parte inferior y de manera instantánea te estará llegando el acceso a tu correo electrónico que tú has colocado en la parte superior. De mi parte sería todo por este video. Si tomaste la decisión de formar parte de la academia y de adquirir la inteligencia artificial, déjame felicitarte porque estás adquiriendo un producto que te va a servir por muchísimo, pero por muchísimo tiempo y te va a permitir generar resultados constantes prácticamente a un riesgo inexistente. Así que conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho y espero verlos muy pronto dentro de la academia Diamond Royals. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!